Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer snacks para todos los gustos que están deliciosos. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra primera receta. Lo primero que vamos a hacer es poner en un recipiente todos nuestros ingredientes. Y digo lo primero y lo único porque es una receta súper fácil. Entonces, ahorita se van a sorprender de lo fácil que es. Vamos a poner la harina de almendras, la miel maple, los cacao nips, la canela que nosotros queramos. Le vamos a poner también el aceite de coco y la vainilla. Y todo esto lo vamos a mezclar muy bien. Aquí sí les sugiero usar una cuchara porque con una cuchara no se les va a pegar. Si usan otro artefacto puede ser un problema porque esta mezcla es demasiado espesa. Y vamos a buscar que se forme esta consistencia y ahora sí vamos a armar las galletas. Yo las armo con mis manos. Obviamente tienen que estar súper limpias. Pero si no, lo pueden hacer también con dos cucharas. A mí francamente me gusta hacerlo con mis manos para que la forma quede bonita. Me gusta hacerlas chiquitas y redonditas. Las pueden hacer obviamente del tamaño que ustedes quieran, pero siento que así, no haciéndolas tan grandes, es mejor porque se van a cocer también mejor por adentro. Y entonces las metemos al horno a 180 grados por unos 15 o 20 minutos dependiendo de la potencia de su horno. La señal de que ya están listas es cuando ya están un poco doraditas por encima para que no se les vayan a quemar tampoco por abajo. Y ya está. Ya nada más las dejamos enfriar y las podemos consumir. La verdad es que quedan muy ricas y las pueden consumir como un snack saludable. Nada más acuérdense pues hay que medirnos con la porción. Entonces vamos a pasar a la segunda receta que también me encantó. Son unos muffins de amaranto que quedan súper esponjosos y súper ricos. Estoy segura que también les van a encantar como un snack. Entonces vamos a poner el amaranto en nuestro recipiente. Vamos a poner también los huevos, le vamos a poner también un poquito de harina. Pueden usar harina de almendra, harina de garbanzo, la harina que ustedes tengan. Yo le puse harina de garbanzo, pero como les digo pueden usar alguna otra. Le vamos a poner la leche vegetal. Yo estoy usando leche de coco, puede ser leche de vaca también, leche de almendra. Canela, yo le puse bastantita canela, le puse un poco de stevia y además le voy a poner miel. Entonces ahora sí que si no le quieren poner miel tendrían que ponerle un poquito más de stevia. O si no le quieren poner stevia pues entonces miel, pero pues también hay que medirse, ¿no? Vamos a ponerle la nuez picada que puede ser también almendra o alguna otra oleaginosa. El polvo para hornear y entonces sí lo vamos a revolver muy bien. Tiene que quedar una consistencia así como la que se muestra en pantalla. Y si lo notan un poco seco le pueden agregar un poquito más de leche vegetal. Vamos a vaciar toda nuestra mezcla en unos moldes. Yo les recomiendo como siempre usar moldes de silicón porque es muy fácil después desmoldar. O sea, si usamos otro tipo de moldes a veces se nos queda pegado ahí todo. Entonces en los de silicón la verdad es que queda súper súper bien. Se puede desmoldar muy fácil, no se rompen nuestros platillos. Y ya que están ahí todos, bueno, toda la mezcla lo metemos al horno a 180 grados centígrados por 20 minutos. Y ahora sí salen nuestros muffins. Vean nada más qué lindos se ven. Hay que dejarlos enfriar para que no se rompan. Pero van a salir con mucha facilidad, especialmente si lo hacen en estos moldes de silicón. Y quedan súper esponjocitos, doraditos. Ideales como un snack con un café o un té. Y a mí me encanta. Vamos a pasar ahora a la segunda receta, a la tercera receta, perdón. Es un licuado, ¿no? Si queremos algo súper ligero y si tenemos, por ejemplo, algo de calor. Pues bueno, entonces súper bien que podamos hacer un licuado. Este licuado yo lo hice con mango, pero pueden usar cualquier otra fruta. A mí me gusta el mango en especial cuando ya está maduro porque tiene un sabor muy, muy dulce. Y no hay necesidad de añadirle nada más, ¿no? Entonces le vamos a poner los vegetales de hoja verde que nosotros queramos. Le voy a poner yo pepino. El pepino tiene mucha agua, tiene fibra. Entonces siempre me encanta ponerlo en mis licuados. Además no tiene un sabor fuerte, ¿no? Le voy a poner también yo un scoop de proteína. Esto es totalmente opcional. Si no tienen ustedes la proteína vegetal, bueno, la proteína en polvo no hay ningún problema. No lo tienen que hacer forzosamente así. Le vamos a poner la leche vegetal o pueden usar, por ejemplo, yogur griego si es que no le pusieron polvo de proteína. Entonces ahí ya tenemos algo de proteína también en el yogurt. Lo mezclamos, lo servimos y listo. Ya quedó, queda sensacional. Y la última receta es un hummus de garbanzo que tiene betabel. Entonces vamos a poner los garbanzos en la licuadora. Yo los garbanzos los usé de lata, pero los enjuagué muy bien antes. Le vamos a poner el ajo, le vamos a poner el tahini, que ya tengo una receta en el canal de cómo podemos hacer el tahini. Le vamos a poner el betabel. El betabel, digamos que aquí es lo diferente de esta receta que le va a dar un color muy bonito. No sabe a betabel, así es que si no les gusta el betabel no se preocupen. Pero creo que queda muy bien este color y además es una manera de estar incluyendo todos los nutrientes que nos ofrece el betabel. Lo vamos a condimentar con todos los ingredientes que les dejé al principio de la receta. Y le vamos a poner también limón, le vamos a poner un poquito de aceite. El limón también es importante que lo incluyamos porque le da un sabor muy, muy rico al hummus. Y ahora sí que lo licuamos y lo servimos. Así de fácil, no requerimos ahora sí que ni horno ni nada. Opcionalmente arriba lo podemos decorar con un poquito de tahini, lo podemos decorar también con un poquito de semillitas, como ustedes gusten. Pero bueno, ya sí realmente lo podemos servir con un pan, con una rice cake, con una, no sé, con lo que ustedes quieran. O sea, el punto es que ya tenemos nuestra porción de proteína ahí, inclusive con un pan pita queda buenísimo. Ya tenemos nuestra porción de proteína y bueno, está para chuparse los dedos. Encima también le pueden poner un poquito más de aceite y vean, ya sí se ve súper lindo decorado, sobre todo si lo van a llevar, no sé, a una reunión o algo como para compartir, pues qué mejor. Y bueno, entonces estas son las recetas que tengo para el día de hoy para ustedes. Espero que les hayan gustado, que las hagan, la verdad es que son snacks deliciosos. Entonces nos vemos próximamente con más videos, les mando un beso y que estén súper bien.